Lo tuyo no tuvo nada de original. Cualquiera se hubiera enamorado de Frank Kafka. Buen mozo, abogado, bien posicionado y además autor publicado. ¿Qué tal? Cualquiera se hubiera enamorado de él. Aunque yo tuviera 16 y el 40, yo también me hubiera enamorado de él. Eso no tiene nada de original. Lo difícil de entender es cómo un hombre como él se enamoró de vos. Una mujer petisa, regordeta, con esa cara redonda y esas mechas que te caen siempre sobre la cara. Con 26 años, toda una solterona, capaz de hacer cualquier cosa por conseguir un hombre. Y más un hombre como Frank Kafka. Seguro que no te costó nada tragarte todas esas historias que me decías de mujeres liberadas e independientes. ¿Cuánto tiempo pasó desde aquel encuentro en el hogar? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses que yo lo fui a ver a Kafka, Berlín? Y cuando abro la puerta y te veo a vos, en ese apartamento, con él, preparando la comida, limpiando los pisos. Ay, cómo hubiera querido gritarte. Cómo hubiera querido decirte todo esto que te estoy diciendo ahora. Pero me quedé muda. Y conste que no lo hice por vos. Lo hice por él. Porque nadie, absolutamente nadie en su sano juicio, nadie con un mínimo dejo de humanidad, sería capaz de levantar la voz delante de un hombre como Franz Kafka. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!